La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional pide la apertura de una investigación contra el exministro de Alimentación, Carlos Osorio, por actos de corrupción. Lo acusan de ser presuntamente el responsable de la escasez de alimentos y del hambre que pasan millones de venezolanos en la actualidad. Nicole Kolster, periodista de NTN24, Caracas, tiene el reporte. Venezuela, un país que atraviesa por una severa crisis de escasez de alimentos y donde el pueblo se mantiene en colas para encontrarlos. Los ciudadanos demandan hallar a los responsables del desastre. Hay nada, engañándonos, picando el arroz, todo el mediodía desde la mañana. Las irregularidades en la administración de los recursos, la corrupción en la importación de alimentos y la destrucción del aparato productivo, rasgos de esta crisis, salpican al exministro de Alimentación, el general oficialista, Carlos Osorio. Hemos visto lamentablemente en las últimas semanas jóvenes, niños, de una u otra forma con alto grado de nutrición, algunos que han muerto por alimentos que no han debido ser puestos en un plato, en una mesa de su casa. Y la gravísima tragedia que está viviendo el pueblo venezolano por una mala administración, por una corrupción y por todo lo que ha significado el manejo, la distribución y la compra de los alimentos en Venezuela durante los últimos años. Recientemente un juzgado prohibió a los diputados de la Comisión de Contraloría difundir información sobre este exministro. Mal puede usted pedirnos a nosotros como diputados que nos callemos la boca, que no digamos nada. No hay tribunal de la tierra que pueda callarle la boca a una Asamblea Nacional y a unos diputados que nos comprometimos con el cambio. Según un informe discutido en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, existe discrepancia entre mercancía comprada y la que realmente entró al país, así como la aceptación de ofertas con sobreprecios. También se habría perdido 21,8 millones de dólares con la compra de carne de bovino a Paraguay, que nunca llegó a Venezuela. Estos señores, lo que han hecho es uno de los delitos más graves que han cometido en la última década en Venezuela. Jugar con la comida y con el hambre de la gente. No solamente era que compraban la comida a punto de podrirse. En algunos casos compraron comida podrida. Pero usted solamente, junto al general, mayor general Marcos Torres, recientemente ascendido y reconocido seguramente por eso, manejaron solo la bicoca en los últimos tres años de 27 mil millones de dólares. Y el pueblo está pasando hambre. La corrupción también estaría salpicando a los recién creados comités locales de abastecimiento y producción. La más reciente figura del gobierno. Esta vez la denuncia la realiza una concejal del mismo Partido Socialista Unido de Venezuela, quien se encadenó a las afueras de un mercado del chavismo. Desde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional solicitan a la Fiscalía General de la República investigar este caso. Por ello, consignarán un informe con las denuncias recabadas. Desde Caracas, en Venezuela, para la tarde de NTN24. Nicole Colesper.